Hola, soy Lau Chamerino, coordinador de Radio Escuela en Amuncurá de Puerto Madryn y junto a los colegas de Grito del Sur de Buenos Aires les vengo a contar qué onda con Chubut. Para arrancar la gente no está marchando por la megaminería, o más bien no solo por eso, pero empecemos desde el principio. Todo empezó un 23 de marzo de 4.600 millones antes de Cristo cuando la Tierra comenzó a formarse consecuencia de atracciones gravitatorias entre cuerpos celestes que orbitaban un sistema solar bebé. Pero los chicos de Grito del Sur me dijeron que esto no puede durar más de 8 o 10 minutos así que vamos a pegar un pequeño saltito histórico y vamos a irnos al año 2003 después de Cristo. Ahora sí, un 23 de marzo de ese año una empresa minera que se llama Meridian Gold compró un proyecto ubicado a 10 kilómetros de la ciudad de Esquel con el apoyo de las principales autoridades del Poder Ejecutivo Municipal y Provincial. En ese contexto los vecinos comenzaron a organizarse las asambleas y lograron hacer fuerza en las calles para pedir que se haga un plebiscito que con el 82% de los votos le dijo que no a la empresa minera, teniendo que volverse a su planeta natal, Canadá. Este envión del pueblo derivó en la formulación de la ley 5001 que prohíbe la minería metalífera a cielo abierto y la utilización de cianuro. Y ustedes podrían decir, hey, qué buena onda, viene ahí el pueblo así rey, pero this is Chubut, mi Ciela. Si buscas turbio en Google te sale la silueta de esta provincia. Ese día que se sancionó la ley, el lobby minero rosqueó de lo lindo y acá está la foto de Hebe Sureña que pescó al diputado Muñiz mientras las empresas mineras le dictaban el articulado de la ley, que si bien prohíbe la megaminería en el artículo 2, dejó una ventanita abierta que 20 años después la abrieron desencadenando este bardo descomunal que por fin rompió el cerco mediático y ustedes personas no chubutenses se están pudiendo enterar por las imágenes de la brutal represión que está sucediendo en la provincia. Incluso al momento de estar grabando este vídeo están reprimiendo en la ciudad de Trelew. Y te digo más, Hebe Sureña, la fotógrafa que sacó la foto en 2003 al diputado Chantapuf y este, ayer literalmente le partieron la cara. Así que solidaridad con la compañera comunicadora. Pero bien, ¿qué onda con esto? ¿Por qué tanto cuco con la megaminería? ¿Por qué está el pueblo tan de orto con esto? Vamos por partes. La megaminería no es un ejército de niños ratas jugando al Minecraft porque está lejísimos de ser el estereotipo de los chaboncitos con pico y pala y un canario que se meten en una montaña y encuentran piedras resarpadas. Como ya no quedan más minas así, lo que se hace para obtener los minerales es explotar todo a la bosta, agarrar esa tierra que explotaste, tirarle banda de agua con una banda de químicos para separar el mineral de la tierrita. Con esa banda de aguas con bandas de químicos se pone todo eso en una pileta que se llaman diques de cola y eventualmente se filtran o se rompen contaminando las napas y eso no tiene marcha atrás. Por eso esta práctica está prohibida en casi todo el mundo y los países más desarrollados no lo hacen en sus países porque para eso tienen el patio trasero y ahí es donde entramos nosotros. La mega minería te la venden como una panacea que te puede generar más trabajo que San Cayetano convertido en Super Saiyajin, pero según las evidencias científicas y experiencias en otras partes del mundo, no solo esta práctica te deja un pasivo ambiental impiloteable sino que los países donde se instala, en lugar de hacer crecer el empleo y la economía, más bien hace absolutamente todo lo contrario. Básicamente equivale a pegarse un tiro en los pies. Por algo los lugares donde se hace se llaman zonas de sacrificio y todo esto, no lo digo yo, lo dice el CONICET, especialistas a los cuales el propio gobierno tuvo que falsificar informes para poder argumentar el proyecto que aprobaron el miércoles, sin contar que se recontra cagaron en lo que dijeron los pueblos originarios y las 30.000 firmas que pedían tratar otra ley para prohibir proyectos extractivos tan autodestructivos. Y alguno podrá creer que es error tener que recurrir a sacrificar su territorio porque no haya otra fuente de trabajo, pero no es así, en el libro. Chugut es tan grande como Italia, tiene tan solo 500.000 habitantes, eso es un barrio de Buenos Aires nada más, y somos la cuarta provincia exportadora del país teniendo uno de los PBI más altos con más de 18 lucas verde por habitante. Extraemos petróleo, pesqueras que la levantan en pala exportando, tenemos una producción agrícola y ganadera que abastece gran parte del consumo interno de alimentos, tenemos turismo contando con dos reservas de la UNESCO que te visitan todo el año para ver la ballenita, los pingüinitos, los lobitos y bochas de bichitos. Yo soy el Laucha del Futuro que está editando este vídeo y claro me olvidé de nombrar al lugar que es la planta de aluminio más grande de Sudamérica y está acá en Puerto Madryn Chugut. Volvemos. Se puede esquiar, se puede escalar, venir a descansar en altas playas y un montón de movidas resarpadas registradas porque hay otra torta de guita que se mueve por abajo y es tanta que a veces se cae en el puerto a la vista de todos. Y ustedes se preguntarán, ¿cómo puede ser que semejante provincia no le alcance para 500.000 chabones y chabonas no iban más o menos bien? Hace falta que te lo explique. Lo peor de todo es que no les acabo de describir una provincia que está tan zarpada en piola como hundida en la corrupción más oscura, sino que lo más triste es que esta provincia está más quebrada que la ilusión del Kun Agüero. Pero Laucha, ¿cómo se hace para estrolar una calecita tan increíble? Endeudándola innecesariamente hasta la recontrarraja. Escuchate esta, la guita que genera la provincia no la puede cobrar porque puso la garantía de las regalías de exportaciones en un fideicomiso. Entonces, la guita de Chubut antes de que pueda ser cobrada por el estado la cobran las crediticias que le prestaron una torta de guita absurda a la provincia. Él engaña pichanga de tener el débito automático con la tarjeta de crédito que te cobra al mínimo. Y fíjate vos que las crediticias que endeudaron a la provincia son las mismas crediticias que financian en la bolsa las empresas megamineras que tienen intenciones en la meseta de Chubut. En consecuencia, semejante bardo hizo que en plena pandemia los hospitales no tengan insumos y tengan que hacer huelga de hambre los trabajadores para que te puedan atender en condiciones. Que no haya clases durante cuatro años teniendo pibes de diez años que todavía no hicieron primer grado y pibes de dieciocho que quedaron en pausa y rebotan en las universidades. Una policía que te torturó mujeres desnudándolas y obligándolas a hacer sentadillas en la calle y torturando niños en las comisarías en plena pandemia. Cerraron una escuela de gestión social con comedor para pibes, ¿dónde funciona esta radio? La policía de civil cascoteó a la combi de Alberto Fernández, te infiltran gente en las marchas para hacer quilombo y tildar a los manifestantes de terroristas y filtran videos de policías cantando que si te encuentran a la noche te van a hacer mierda. Y un sinfín de aberraciones que hacen que una fiesta entre Jason, Freddy Krueger y Scream parezca un capítulo de Peppa Pig. Pero Laucha, ¿qué onda con la justicia que no actúa de oficio? La justicia y los medios de comunicación tradicionales que esconden todo esto están más comprados que el alcohol en gel y el papel higiénico en marzo del 2020. Agarrado de los pelos el chiste, pero es jodido guionar humor a esta altura del año. La sesión en la que aprobaron la zonificación minera en realidad era una sesión especial porque justamente hace cuatro años que el Superior Tribunal de Justicia, es decir la Corte Suprema de Chubut, tenía solo dos jueces y a veces uno solo cuando se enfermaban. Entonces en la sesión se hizo la entrevista laboral a tres personas para que ocupen ese cargo en el que cobras medio palo por mes por el resto de tu vida sin chances de que te echen y tu tarea es tomar las decisiones más importantes que determinan si algo se puede o no se puede hacer. Metieron a tres personas que merecen un vídeo aparte porque you know turbio. Pero bueno, la cosa es que una vez asegurándose que sus amigos ya eran los jueces más picantes de este conventillo del orto, en una cintureada digna del burrito Ortega, los diputados torcieron el reglamento, agregaron a la orden del día tratar la zonificación minera ese día y no el jueves como estaba pensado, porque ya la gente se venía preparando para marchar a Rawson y reclamar lo que hay que reclamar. Entonces así, en 15 minutos debatieron mientras se escuchaba el no es no de la gente afuera del recinto y de repente, pum, es ley la ley que nadie quiere y que hace más de 20 años el pueblo la viene combatiendo, haciendo marchas, haciendo juntas de firma, iniciativas populares, festivales y toda la movida que se te ocurra. Los diputados que votaron a favor de la zonificación y el propio gobernador ocupan la silla que ocupan porque en su campaña prometieron que no la mega minería y en menos de un año le clavaron un puñal en la espalda a todo el pueblo que como podrán imaginar con todo lo que les conté dijeron, bueno ok, tráeme el caladrín Juan Carlos porque esto se acaba de recontra picar. Y como les dije Chubut es gigante y la capital no es la ciudad más poblada, es un pueblito administrativo que queda en la loma del orto, es como Mordor para Frodo y Sam, la gente para ir a Rawson y marchar tiene que hacer toda una recontra removida, por eso es tan difícil articular la lucha. Y hay 16 millones de detalles que no puedo contar pero que hacen a la gravedad que estamos viviendo, están matando la democracia, el accionar político del pueblo que en una república debe gobernar a través de sus representantes. Representantes cuya palabra vale menos que el sueldo de un empleado público chubutense que no tiene aumento desde 2019 y eso no es un chiste. Entre los detalles, los incendios a la casa del gobierno casualmente destruyeron las pruebas de los juicios contra el estado y para colmo al otro día de traicionar al pueblo la planta política se aumentó el sueldo un 40%. Imaginate cómo se puso el pueblo. Y acá estamos, marchando, pero no por la mega minería. O más bien, no solo por eso, sino por más de 20 años de manoseo, saqueo, compañeros muertos, violentados, pibes sin escuelas, sin educación, sin hospitales, mientras los mismos ocho tipos siguen haciendo de esta provincia un feudo para unos pocos. Y ahora es el momento. Y necesitamos de la ayuda de todos los vecinos de las demás provincias, porque ellos vienen por todo, y nosotros tenemos que pelear por todo. Y de esa manera entiendan que cuando el pueblo dice no, es no. Gracias. Gracias.